Muy buenas tardes amigos televidentes, bienvenido una vez más a Pacan de Noticias con la mejor información. Hoy es 5 de mayo del año 2021, estas son nuestras principales noticias. Nuestra principal noticia tiene que ver precisamente con el padre Aquilino Pérez, una persona que todavía vive en el corazón de todos nosotros los natagaimunos. Lo otro es el respaldo que la comunidad de Natagaima le está brindando al padre Juan Carlos. Son 8 días de paro en Colombia. En Natagaima los paros, los trancones, los desfiles han ocurrido en completa tranquilidad. Felicitaciones nuevamente al pueblo de Natagaima. Así que sean ustedes bienvenidos a Pacan de Noticias. Y también lo que haya podido pasar en el Tolima, vamos a aprender, porque definitivamente los noticieros de mayor sintonía, RCN y Caracol, no pasan absolutamente nada de la ciudad de Ibagué. Esperamos de que Jonathan nos haga ese favor de pasarnos algunas imágenes o algo que se está presentando en nuestra bella ciudad de Ibagué, porque sí han pasado cosas en Ibagué. Se han presentado hasta muertos allí en la capital musical. Bienvenidos a la emisión de Pacan de Noticias con Eduardo Salcedo. Pues bien amigos, les decía que el padre Aquilino Pérez todavía vive en el corazón de nosotros los Natagaimunos, a quienes tuvimos la alegría, la sorpresa de distinguir al padre Aquilino. Fue una persona seria en lo que hacía. Fue una persona que se distinguió por eso, por su disciplina, por su permanencia en ayudar a los demás. Fue un padre que nos demostró ese fervor por el cristianismo aquí en la ciudad de Natagaima, en las semanas santas. Tengo algo muy importante que tengo que agradecer al padre Aquilino, como fue el bautismo de mis hijos. Es un momento muy difícil en mi vida. Entonces, por eso lo recordaré siempre. Se dirigieron al pueblo de Natagaima contando prácticamente la vida de lo que él hizo como sacerdote en su vida. Y fue en Natagaima donde pasó mucho tiempo. Por eso le damos la bienvenida a sus familiares y agradecerle a nuestro compañero Isadía Yate, a nuestro próximo padre, pues que él ha hecho lo posible por traernos todas estas noticias del padre Aquilino. Así que bienvenidos y los invito para que nos acompañen hasta el cementerio central donde quedaron sus restos. La comunidad católica de Natagaima cumple hoy la última voluntad del padre Jesús Aquilino Pérez, cual era que sus restos mortales se conservaran para siempre en el campo santo local como expresión de amor y arrago que sintió por Natagaima. Y así se cumple en señal de gratitud, respeto, aprecio, atanagregio, ser siervo del Señor. El padre Aquilino nació el 25 de diciembre de 1932 en el municipio de Herbeo, al norte del Tolima, pero su crianza la tuvo en Fresno. Adelentó sus estudios de bachillerato como los de teología y filosofía en la escuela de Santa Rosa de Osos. En su ejercicio vocacional sirvió como acólito del padre Ramírez Mártir de Armero, duradante de la época de la violencia partidista. Se ordenó como sacerdote el 29 de mayo de 1959. En su trasegar sacerdotal hizo parte de la comunidad de los vicentinos. Más tarde se incorporó al clero diocesano del Espinal. También se desempeñó como profesor y formador de novicio del Seminario Mayor de Garzón y como educador en filosofía y moral cristiana en la institución Francisco José de Caldas durante el tiempo que vivió aquí. Llegó a Natagaima el 17 de enero de 1977 a cumplir con su misión pastoral, la cual realizó con mucho amor, abnegación, por lo que logró que la comunidad lo apreciara, lo respetara y le valorara su trabajo. Dentro de sus obras materiales se le reconoce la construcción de la capilla del cementerio, la restauración del altar mayor, las remodelaciones internas de la casa cural, del atrio de la iglesia y del campo santo, la construcción de las casas curales en La Palmita y Belú, con ayuda que gestionó ante la Corporación Advernidad de Alemania por medio de su embajada y dentro de sus obras espirituales, se le distingue por el amor y entrega con que sirvió a la comunidad, se preocupó por los más necesitados y despreció el interés de hacer algún tipo de fortuna personal. Se distinguió por ser un hombre íntegro, honesto, conocedor de las lenguas muertas, apasionado por su labor vocacional, de lenguaje sencillo pero elocuente, defensor de las buenas costumbres, rígido y estricto como educador, pero sin olvidar lo humano, con frecuencia recurría al humor que hace reír pensando y al sarcasmo para ilustrar sus explicaciones pedagógicas. De eso pueden dar testimonios los que tuvieron la suerte de ser sus alumnos. El padre Aquilino se retiró del sacerdocio en 1997 y se fue a vivir con su hermana en Ibagué, pero pasado algún tiempo decidió solicitar al obispo que le permitiera ejercer sus funciones como párroco en la población de Saldaña. Más tarde se trasladó a Flandes y finalmente colaboró con el padre Orlando en la iglesia del Divino Niño en el Espinal, donde fue sorprendido por la muerte el 17 de marzo del 2010. Padre Jesús Aquilino, repose en paz eternamente en esta tierra que lo acogió como hijo de quien nos sentimos muy orgullosos, que nuestro Padre Celestial lo haya acogido al son de hosanas y cánticos de bienaventuranza y gloria eterna. Gracias. ¿Qué detalle Señor has venido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, que detalle el Señor has venido conmigo. Has tranchado a mi puerta y conociaste mi nombre, con un consenso me dijiste, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que sentió mi ilusión. ¿Qué detalle, Señor, has venido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, que detalle el Señor has venido conmigo. En cuanto, es un respaldo que le está ofreciendo la comunidad de Natagaima al Padre Juan Carlos Rojas. Un padre joven, un padre que ha venido a hacer su entrega espiritual, su entrega de alma y cuerpo a Dios y a nosotros los natagaimunos. Una persona que ha querido apoyarnos desde todos los puntos de vista, desde todos los puntos de vista, con la palabra y la reflexión a Dios, con la Virgen María, con todos los santos. Ha querido demostrarnos y nos lo ha demostrado que sí hemos podido. En cuanto al mejoramiento de la capilla, mejoramiento del cementerio, el mejoramiento de la iglesia, el mejoramiento de la parroquia. Son cosas tan bonitas, tan hermosas, que lo que él le pinta al pueblo cristiano de Natagaima, la gente le cumple. A pesar de que ha pasado unos fuertes, unos fuertes dolores, digamos, como fue la pandemia, el COVID que él tuvo. Como también le ha tocado momentos difíciles, porque le ha tocado transmitir sus misas desde aquí, desde el canal, desde allá, desde la iglesia. No ha podido estar permanentemente de una manera personal, pero le ha tocado todo esto y nos ha demostrado que ha podido, señor Obispo del Espinal. Le pedimos encarecidamente a usted y ante Dios que nos deje el padre Juan Carlos, porque es una persona que está iniciando esa labor sacerdotal aquí en Natagaima y nos ha demostrado cosas importantes para nosotros. Padre Juan Carlos, lo queremos mucho, lo estimamos mucho, lo valoramos mucho y usted ha sido la persona que nos ha enseñado a ver a Dios de otra manera diferente, a través de las reflexiones y de la Biblia, padre. Muchas gracias, padre, y que Dios lo bendiga y que le siga dando esa fortaleza y esa fe de poder continuar con nosotros. El señor Obispo, Monseñor Miguel Fernando, me ha pedido o me ha dado un nuevo encargo pastoral. Me ha nombrado párroco en la ciudad del Espinal, en la parroquia de San Martín de Porras. Entonces, a partir del próximo diecisiete de mayo, el próximo diecisiete de mayo estará él aquí para la Eucaristía de posesión del nuevo párroco, lunes festivo diecisiete a las once de la mañana. Lunes festivo diecisiete a las once de la mañana. Entonces, quiero agradecer todo el cariño, el afecto, la disponibilidad, todo lo bonito que ustedes tienen, que es mucho, que es mucho. Yo le dije al padre Ricardo, usted llega al paraíso, y no se lo dije como una frase de cajón. Yo lo considero así, la gente querida, la iglesia bonita, el pueblo agradable, la casa yo tengo, tal vez, es de las, digamos que de las impresiones más fuertes y más bonitas desde el principio. Yo llegué aquí el diez de enero, no sabía que se celebraba el Señor de los Milagros los catorce, y entonces yo había puesto la, una de las revisiones, porque la moto estaba nuevecita, la grande, y entonces había hecho una cita para que me le hicieran el mantenimiento del kilometraje. Entonces, yo había dicho, me voy en la noche, me gusta viajar de noche, que está fresco, bueno, en fin. Entonces, yo dije, bajo ese día. Me fui más tarde de lo normal, porque, pues, era misa del Señor de los Milagros y eso. Entonces, al regresar, yo acostumbraba a ir en la mañanita, la dejaba, me la entregaban a las cuatro o cinco de la tarde y me venía. Llegaba aquí de noche. Esa primera noche que yo llegué, tal vez sería quince. La impresión que me dio a mí entrar a la casa, claro, yo llevaba poquitos días y era la primera salida, cuando entro yo en la moto y lo primero que veo yo al salir del saguancito del garaje es el cielo. Desde ahí, pues, yo digo, mi casa, es decir, la casa cural, el techo de mi casa es el cielo. Entonces, le decía yo al padre Ricardo que viene al paraíso. Pues, él pensó que era una frase de cajón. Yo le dije, no, no es de cajón. Así me siento yo. Entonces, agradecerles, agradecerles y pedirles que nos pongan en relación. A él que llegará aquí, pues, a ser su nuevo párroco y que sepa, pues, dejarse guiar por el Espíritu y que el Señor les conceda también, como a ustedes y a mí, tener una buena relación. Y, pues, a mí, que me ilumine y me guía en este nuevo encargo pastoral, San Martín, en el Espinal. Por allá, a la orden y con mucho gusto los recibiré con mucho cariño. Colombia completó ocho días de paro. Ocho días que ha demostrado Colombia, le ha demostrado al gobierno, voy a aplicar algo que dijo un camionero. Yo tengo un camioncito, lo tengo parado en el terminal, pero no he podido salir por mi enfermedad. De pronto yo diría, algunos no me han visto en el desfile, pero he hecho unos esfuerzos inmensos, que de pronto me costaron parte de mi salud que tengo ahora, porque me asolí el día del desfile, porque me mojé el día del desfile. Entonces, no me he cuidado por eso. Entonces, esos desmanes míos han afectado mi salud. Pero esto no significa que yo no esté pendiente de los natal imunos, que esté pendiente de mis colegas en los desfiles. Hoy estuve por allá y me vieron en pleno sol, me tocó ir para poder extraer estas imágenes que ustedes van a observar hoy. Entonces, eso ha afectado mi voz, pero tenemos que estar ahí, en la pelea, luchando por lo que nos corresponde a los colombianos. La verdad es que son muchos los muertos ya, que ha puesto el país. Que sea el momento oportuno para que el señor Duque, los senadores, ya le toca a ustedes. Ya Colombia ha puesto más de la mitad, el porciento de lo que le tocaba hacer al pueblo colombiano. Y lo sigue haciendo, no sé por cuántos días más. Pero señor Duque, usted tiene que entender. Sacar a Carrasquilla, eso se veía. Sacarlos de Hacienda, eso se veía hacer, se veía venir. El que no queremos ver más afuera a usted, porque usted tiene que pensar usted solo. Por favor, siente usted solo, reflexione usted solo. No se deje llenar de otros. Aplique lo que usted tenga que aplicar y lo que su corazón le diga, señor Duque. Yo sé que usted dirá, esto no lo va a escuchar. De pronto van a llegar estas palabras, yo no estoy diciendo, le van a llegar a usted de pronto en el momento más indicado. Que es lo que le pide todo el pueblo colombiano. Que usted actúe por sí mismo, no se deje llenar de otros. No se deje llenar, usted tiene un corazón de pronto muy bueno. Pero que en el momento que más necesita reflexionar, no lo puede hacer porque tiene a todo mundo reunido. Pero entonces, bueno, señor Duque, que Colombia ya puso. ¿Para qué meter fuerza pública? Es cierto, el vandalismo. No creerá, y yo tengo la plena seguridad, tengo la plena seguridad que lo que es el vandalismo no son colombianos. Esos son extranjeros. Y eso póngale, porque en Colombia en el 2019, años anteriores, nunca en Colombia existía este tipo de vandalismo, de entrar a robar, a destruir. Nunca se había visto. Es ahora. Y no se sabe de pronto quién tenga influencia sobre eso. Entonces, por eso son ocho días de paro. Pero eso es un paro nacional. La gente ha estado, algunas intentan no meterse, de no obstruir la buena vida de los ciudadanos, de no obstruir la buena vida que hemos de llevar a los colombianos. Pero usted no quiere entender. Las reformas tributarias, la reforma a la pensionada, la reforma a la salud, deben desaparecer de por vida. Por favor, señor presidente, deben desaparecer pronto y ya. Hay cosas. ¿Para qué comprar aviones si no nos vamos a agarrar? ¿Con quién nos vamos a agarrar nosotros mismos? No, señor. Esa es una cobardía que usted tiene ante Venezuela. Si usted se siente menos que Venezuela, entonces el ejército colombiano, ¿para qué está? Si somos mejores que ellos. Entonces, esas son las preguntas que yo quiero dar en estos ocho días de lucha del pueblo colombiano. Y nuestra más sentida voz de condolencia para todas las familias que han perdido sus hijos, han perdido familiares en esta absurda guerra entre nosotros mismos. Entonces, pa'lante, pueblo de Colombia. No podemos levantarnos porque esto, la reforma tributaria no la han levantado todavía. Eso es mentira. No la han levantado. Eso son tramas del gobierno. Eso no. Si está cuando digan los mismos senadores, a los senadores que están oponiendo, al doctor Jorge Robledo, a todos los que están haciendo oposición a la reforma tributaria, ¿cómo vamos a creer en el mira que están a favor de la reforma tributaria algunos del Partido Conservador y la bancada del Centro Democrático? Por favor, ¿cómo vamos a creer en ellos? Vamos a creernos que están, iniciaron respaldando. Es cierto que algunos del Centro Democrático han pasado, algunos, unos muy poquitos, se han pasado a hacerle también fuerza al Centro Democrático. Entonces, yo creo que esto hay que pensarlo muy bien, amigos colombianos, amigos senadores, apoyen, apoyen al pueblo colombiano. Ya ustedes han visto lo que ha pasado y han visto las muertes que también han colocado. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. En este momento nos encontramos en uno de los puntos donde se está generando la marcha del paro nacional en contra del gobierno nacional aquí en la ciudad de Bogotá, en el Parque de los Hipis. En este momento me encuentro con una de las manifestantes que nos va a explicar por qué continúa el paro aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es su nombre? Karen Rubén. ¿Su nombre? Karen. Karen, cuéntanos, ¿por qué continúa el paro? Porque el gobierno no nos está escuchando y su respuesta es con violencia. ¿Qué opina de todo lo que ha acontecido en estos últimos días que ha aumentado la violencia acá en Bogotá y en todas las ciudades de Colombia? Sí, pues es una muestra de lo que vive la gente en el conflicto. ¿A ver cómo? Es una muestra de lo que vive la gente en el conflicto y nosotras, las personas de la ciudad, estamos aprendiendo de toda esta situación que ellos tienen que vivir todos los días. Cuéntanos, ¿hasta dónde va a continuar o hasta dónde va a finalizar la marcha en este momento? Pues ya he escuchado en redes que están en héroes, pero no sé hasta dónde van a llegar. Sé que están hacia el norte. Madre cara, muchas gracias. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Como pueden ver, hay en este momento manifestaciones culturales y de toda clase de todas las personas de acá, de aquí en la ciudad de Bogotá. Continuamos con esta noticia en desarrollo desde Bogotá, informó Nicolás Amaya. ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes, pues continúan las protestas y marchas en diferentes puntos del país y Bogotá ha sido una de las ciudades más golpeadas por los hechos de violencia. Luego de que el gobierno nacional retirara la reforma tributaria, una de las principales razones de los manifestantes es el inconformismo con la reforma a la salud que cursa en el Congreso y la indignación por el excesivo uso de la fuerza por parte de la autoridad en diferentes regiones del país. Durante el día las manifestaciones transcurrieron pacíficamente, pero al caer la noche los vándalos en la capital hicieron de las suyas dejando un saldo de 16 cais afectados, más de 40 estaciones de Transmilenio fuera de servicio y varios integrantes de la fuerza pública gravemente heridos. Por su parte, ciudadanos a través de redes sociales evidenciaron el exceso de fuerza y la forma indiscriminada en cómo las autoridades disparaban proyectiles hacia la multitud. A esto se suma el temor que generó el sobrevuelo y posterior aterrizaje del helicóptero Alcón de la Policía de Bogotá en plena estación de Transmilenio para abastecer de munición al escuadrón antidisturbios. Bueno, pues diferentes organismos internacionales han encendido las alarmas debido a los hechos de violencia que brotan no solamente en Bogotá, sino en diferentes ciudades a nivel nacional. En la información que tenemos en la capital del país, informa David Parra. Otra de las noticias que también es muy importante para nosotros los tolimenses, especialmente los natagaimunos, cómo el pueblo de Natagaima se ha venido enfocando desde que inició el paro. Desde que inició el paro. He venido traspasándoles imágenes, transmitiendo en vivo. ¿Por qué? Porque me interesa mi pueblo. Me interesa Guaranday que está sufriendo. Me interesa Natagaima porque es lo que me ha dado todo. Por eso estoy aquí frente a ustedes como me pueden observar. ¿Por qué? Porque siento ese dolor de colombiano. Porque siento ese dolor de que me pesen con lo que hacen con nosotros. Que quieren destruir a las malas, nos quieren destruir a la fuerza, nos quieren destruir con lo que tiene el gobierno. No, eso no puede seguir así. Entonces, Natagaima los quiero felicitar los quiero, los llevo en mi corazón y ustedes saben que cuando yo puedo estoy ahí y sin embargo estaba ahí y de pronto no me he mostrado como me he mostrado en algunas oportunidades pero lo hago por los desfiles, por los paros, por todo lo que han hecho de una manera pacífica como enseñanza de un pueblo para un pueblo, para un país como lo ha hecho Natagaima. Así que quiero felicitar a todos los amigos líderes de Natagaima, a todos ellos mis felicitaciones. Quiero felicitar como me dijo el teniente de Puertas hoy, profe, sin novedad, todo en calma, me gustaron esas palabras, teniente, me gustaron porque usted muestra como usted está trabajando con la comunidad por un bien de nuestro municipio y por el bien del Tolima y de Colombia. Sus agentes, un abrazo para la Policía Nacional, un abrazo para el Ejército Nacional. Gracias por sabernos cuidar, gracias por estar ahí con nosotros, gracias por estar apoyándonos. Hoy ya abrieron espacio los del Amigos del Paro, permitieron los conductores contentos, pitando, eso es una buena noticia para Colombia. Que en Natagaima la gente le están dando esa oportunidad que continúen y pasen para Neiva, pasen para Bogotá, eso está muy bien. nosotros no nos podemos caer con un poco de gente perjudicándola porque al fin y al cabo ellos también son colombianos y ellos también saben por lo que toca hacerlo, pero ellos también admiten que no son culpables en el momento dado. Entonces, yo, Eduardo Salcedo, les agradezco inmensamente al pueblo de Natagaima. Los felicito nuevamente y si aquí hay que permanecer más tiempo y si tengo que salir así enfermo, lo haría, lo haría porque son cosas de que uno como colombiano no siente y a la juventud los invito a que no van a comentar desmanes, no hay que tratar mal la gente, no hay que tratar mal las autoridades, si no hay necesidad de quemar una llanta, si no hay necesidad de taponar con días de hechos, no lo hagamos porque eso no lo necesitamos, esa no es la imagen que quiere Natagaima, esa imagen que estamos llevando, muy bonita por cierto y los felicito a los Natagaima. ¿Qué nos puede comentar acerca de hoy? ¿Qué pasó? ¿Cómo han estado las cosas? Bueno, profesor, ya que está usted, pues esta madrugada se nos presentó un accidente de dos carros, tengo conocimiento de que uno de ellos llegó al hospital pero lamentablemente falleció, ¿un accidente hoy? Sí, accidente de quiegos turbos, creo hay unas placas, ya la policía tiene conocimiento de eso, pero, pues hoy estamos acá mirando ya por medio de la dirección del departamento de los paros al que está pendiente de la comunidad, pues, y levantó el par acá. Sí, está dando pasos poco a poco, y ahí está otro de todo que la urgencia es para que no se den. Pero todo, todo la normalidad. Sí, pero hoy está en completa normalidad, ya que la mejor había para un lado, la policía leen y ya ellos tienen control en la urgencia. van a dar la otra vía al sector del sur y ahí van al norte. En estos momentos se están abriendo vías para la parte sur de Colombia para Neiva precisamente. Están de abrir paso en estos momentos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! De todas maneras, invito a las comunidades de ahí cerca, del primero de mayo, de las brisas, cualquier cosa, por favor. Mi número es 321-463-5610. Por favor, llámeme. Si hay algo que toque ir a grabar, que toque entrar rápido, avisarle a las autoridades. Con gusto nosotros lo hacemos. O con Jonathan también se pueden comunicar. ¿Me hace un número, Jonathan? 319 es el de Jonathan. ¿7.50? ¿7.50? ¿5.248? ¿5.248? Ustedes pueden comunicar con Jonathan que están de una. Vamos con las cámaras. Lo que haya que hacer, hermano. Lo hacemos por el bien de ustedes. Por lo que estamos a servicio de ustedes y de la comunidad. Inundaciones que se llegan a presentar de inmediato. Bueno, nosotros comunicaremos al Teniente Puerta, que tenemos comunicación con él. Hablaremos con los amigos de la Defensa Civil. Hoy tuvimos un reporte con ellos. Simplemente nos comunicó Luisito de que un accidente que hubo, que al parecer hubo un muerto. Entonces, un accidente que hubo dos turbos. Entonces, eso fue lo que nos comunicó. Pero de todas formas, también nos dio un parte positivo por parte de la Defensa Civil aquí en Natagay. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de Noticias, señor Pacandé. Me disculpan mi presentación hoy. Pero tenía que hacerlo. No podía soportarlo. Entonces, agradecerle a todos ustedes. Gracias por permitirme llegar a ustedes. Gracias por escucharnos a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable de parte de Jonathan Praia y Eduardo Salcelo. Dios los bendiga a todos. Y Padre Juan Carlos, tranquilo que usted nos va a acompañar por mucho tiempo más. De eso tengo la certeza que el Obispo va a tomar esa posibilidad de tener, dejárnoslo por mucho más tiempo aquí. Bendiciones para usted, Padre también. Gracias por ver el video.